De aspecto sofisticado, papel satinado de color perla y tipografía elegante. Una invitación de lujo. El nombre de Antoine figura en letras cursivas doradas. El mío ni siquiera aparece. Los que nos acoplamos no tenemos existencia propia. Antoine se vuelve hacia mí y me sonríe, ajeno a los pensamientos que me asaltan. Desde que nos metimos en esta berlina negra, de cristales tintados, no nos hemos dirigido ni media palabra. Sin embargo, su mano no ha soltado la mía y este gesto cariñoso me anima lo suficiente como para afrontar la velada. El chofer abre la portezuela y Antoine me ofrece el brazo con caballerosidad. Sacar el primer pie es todo un arte cuando se lleva un vestido largo, una estola que cae hacia adelante y unos zapatos de tacón peligrosamente inestables. Los invitados van llegando. Cada cual se presenta a las azafatas, que comprueban los nombres autorizados a adentrarse en la glamurosa guarida. La azafata muestra una sonrisa de dientes blanquísimos a Antoine. ¿Cómo es posible tener tantos dientes? Y luego se vuelve hacia mí con una mirada inquisitiva que aviva de inmediato mi síndrome de la impostora. ¿Y usted es la señora…? Antoine zanja la cuestión de un plumazo. La señora viene conmigo. Adelante, entonces. Nos deja entrar y me desea una feliz velada con esa cortesía un tanto forzada que tiene la virtud de ponerme de los nervios. Es una gala benéfica. La enésima cena para salvaguardar el patrimonio cultural y artístico. La florinata está ahí. Invitados heteróclitos de mundos asombrosamente distintos. Estrellas de la tele, políticos, gente de la alta sociedad, herederos, jefes de empresas que cotizan en bolsa, intelectuales, artistas… Y yo, y yo y yo, que no soy más que yo. Hoy tengo que organizar nuestro próximo programa en un formato listo para emitir. Aunque sea productor radiofónico, esto lo financia quien me contrata, una de las principales emisoras de Francia. Soy una especie de director de orquesta que conduce un ballet de personas, columnistas, periodistas, presentadores, actores… Debo tomar decisiones muy rápido y elegir bien. Las ideas, los invitados y los temas. Me gusta esa adrenalina cotidiana. Cuando llego frente al gran letrero de la emisora, me escabullo por un lateral para saltarme la fila de curiosos que han venido para asistir a una grabación. El control de seguridad. Yo también tengo que enseñar la patita. Cruzo el arco de seguridad, ahora todos los vestíbulos de las grandes empresas se parecen a las terminales de aeropuerto y saco la tarjeta para pasar por el torniquete. Las recepcionistas me saludan con una sonrisa estándar. Por todas partes hay pantallas de televisión que proyectan en bucle imágenes de los programas que se están emitiendo. En la pared se exhiben enormes retratos de las estrellas de la cadena. Llamo al ascensor. Salen dos chicas que me miran de reojo. ¿Con interés? ¿Aún llamó la atención? Desde que estoy con Meredith se me ha olvidado. ¿Y yo? ¿Cómo ando de amores? Gran pregunta. Sigo esperando que el cielo me conceda algún día el anhelado deseo de encontrar a mi alma gemela, aunque a veces me desespero. Hasta ahora mi trayectoria sentimental ha sido un auténtico caos. ¿Me sobrepondré alguna vez al abandono del padre de mi hija antes de que ésta llegase al mundo? Ese tipo de heridas no se cierran fácilmente. Y bajo mi aspecto de mujerona, la confianza en mí misma y en el otro sexo quedó bastante tocada. Durante un breve periodo de tiempo pensé en renunciar al amor. Acabar con el origen de tanto sufrimiento y frustración. ¡Qué relajante sería! Arriesgarse a amar es arriesgarse a sufrir. Pero también es darse la oportunidad de ser feliz. Sopesando los pros y los contras, decidí apostar de nuevo. Pero hacerlo por el alma gemela es difícil e incierto. A veces la soledad me asfixia y me asaltan las dudas. ¿Y si acabo sola como una rata? ¿Y si nunca encuentro a ese otro? ¿Y si ningún hombre se detiene por mí? ¿El amor correspondido no es un mito inventado de cabo a rabo? ¿Una quimera? ¿Un cuento de hadas? ¿Qué probabilidades hay de vivir un amor recíproco? ¿Tan pocas como de ganar la lotería?